Se le conoce como fenómeno Trump y genera polémica y controversia, pero sobre todo ha dejado muy en claro la división que existe en este país y esto se vive intensamente en un rally del presidente Donald Trump, un espectáculo político que tiene todos los ingredientes. Precisamente nuestra colaboradora Carmen Márquez estuvo en uno de ellos y nos cuenta su experiencia. Carmen, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paulina, gracias por tenerme por acá nuevamente. Al contrario, a ti por acompañarnos, cuéntanos Carmen, sabemos que recientemente estuviste en un rally del presidente Trump. ¿Cómo fue esa experiencia dentro de este tipo de evento del mandatario? Bueno, pues se vive de todo, desde la señora latina que está gritándole a todo mundo que se regresa a su país, hasta los grupos protestantes que hasta pueden ser un poco intimidantes. Vemos que hay comida, vemos que hay los tailgates que les dicen vendiendo hot dogs, líneas de miles de personas llegando desde diferentes países. Venían desde Canadá, de diferentes estados de California, Nevada, todos para ver al presidente Donald Trump. Quiero que todos que aman a Trump porque él es un hombre de verdad. Él ha hecho bastante, sabe bastante del negocio y necesitamos que la economía continúe. Concurridos y muy, muy, pues digamos diversos en su asistencia. Carmen, como joven, ¿cómo se siente vivir un momento político que está tan polarizado en este momento en los Estados Unidos? Claro, Paulina. Yo te podría decir que es un privilegio vivir en este momento con este clima político en el país, ¿no? Es importante saber que los latinos no somos un grupo monolítico, es decir, no todos pensamos de la misma manera. Por esta misma razón vemos que hay muchos jóvenes latinos que están a favor, que están haciendo advocate por el presidente Trump, así como también vemos muchos latinos protestando porque el presidente Trump y sus políticas han afectado directamente en su vida personal. Mi mamá hace dos años la deportaron para atrás a México y ella sí recibió aquí toda su vida y ahora no tengo mamá. Y esto por el presidente Trump. Son historias que se repiten una y otra vez. Y así como está la situación política en Estados Unidos, Carmen, ¿cuáles son tus expectativas en este año electoral que es tan importante? Bueno, yo te puedo decir que lo que yo pienso personalmente es que estas elecciones están en manos de los latinos. Somos la minoría más grande con 32 millones. Y bueno, estas elecciones sí están en nuestras manos. Literalmente. Pero Bernie Sanders, hablando de los precandidatos demócratas, cada día está ganando más terreno. ¿Cuál es tu predicción, mi querida Carmen? ¿Cuál será el contrincante del presidente Trump en estas elecciones presidenciales? Wow. Bueno, pues es sorprendente lo que pasó en Nevada con Bernie Sanders. Vemos que hay muchos jóvenes latinos apoyando al candidato Bernie Sanders. Trump la lleva de ganar porque Bernie Sanders es visto como un candidato socialista, hasta comunista le han dicho. Y bueno, pues está a esperarse. Yo pienso que Bernie Sanders va a ser el candidato que va a quedar en contra de Donald Trump. Bueno, pues veremos cuál será el resultado final. Carmen Márquez, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte pronto por acá. Un hombre que subía el muro que divide a Estados Unidos de México, esto cerca de San Diego. La patrulla fronteriza lo encontró en la parte más alta de la pared y tuvo que llamar...